Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en las inmediaciones del Centro de Justicia, donde se va a realizar durante la jornada el control de detención y formalización de cargos en contra de los tres detenidos capturados por la Brigada Investigadora de Robos, la Viro de la Policía de Investigaciones de San Antonio, que luego de tres meses de indagatorias logró dar con el paradero de estos sujetos que, de acuerdo a la información policial, habrían tenido participación directa en el violento asalto ocurrido al mediodía del 12 de diciembre en pleno centro de San Antonio, donde una camioneta que salió de la estación de servicio de Rafael Letelier Yañez, ahí en pleno centro de San Antonio, fue atacada por estos individuos que, utilizando gas pimienta, lograron reducir a los ocupantes y huir con un botín de 26 millones de pesos, 17 millones de pesos en efectivo y 9 millones de pesos en documentos. La secuencia del asalto fue captada por las imágenes de las cámaras de la Central de Comunicaciones de Carabineros de San Antonio y lograron tener una idea del modus operandi y la planificación de estos sujetos al momento de cometer el delito. Por la mañana fueron sacados los tres individuos identificados como Alexis Erraz, de 22 años, y líder de la banda, Valentino Sepúlveda, alias Al Romario, de 20 años, y Eduardo Mesa, también de 20 años, conocido como El Gringo. Todos con antecedentes penales fueron sacados del cuartel de la PDI en la calle 21 de Mayo y trasladados hasta el Centro de Justicia, donde se encuentran a esta hora. Conversamos con el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de San Antonio, el comisario Alberto Arce, quien entrega los primeros antecedentes de esta diligencia. Se abocó durante tres meses a la investigación de este caso, que fue de connotación pública en la ciudad de San Antonio, cuando fueron asaltados en el sector centro un vehículo que transportaba dinero del Servicentro Rafael Letelier, los cuales actuaron con bastante violencia e intimidación, y aparte de eso, utilizaron un método poco conocido hasta el momento en esta zona, que es la utilización de gas pimienta. Estas personas hicieron una vigilancia, se caracterizaron, y además se concertaron a ese lugar para atacar este vehículo, fracturar los vidrios y atacar a las personas con gas pimienta en su interior y hacer, por ende, que descendieran y poder robar estos 26 millones de pesos, que eran 17 millones en efectivo y 9 millones en documento. En la misma línea, el jefe policial se refiere a las características de estos sujetos y al trabajo investigativo que durante tres meses llevó adelante la PDI. Vamos a revisar a la segunda parte de las declaraciones del jefe policial. Durante un trabajo de análisis e información, se realizó una perfilación también de los posibles delincuentes y conforme también al trabajo de redes sociales y la ayuda de la comunidad, se logró determinar quiénes eran los antisociales que habían participado en este robo y dar con su ubicación. La investigación continúa porque en el video se aprecia que por lo menos eran 5 los integrantes de esta banda. Correcto, en este minuto nosotros tenemos 3 detenidos que son los principales, entre ellos el líder de la banda y se sigue trabajando para la ubicación de las otras personas que estarían faltando. ¿Pese a que hayan encontrado evidencia al interior de los domicilios? Sí, hoy encontraron algunos medios probatorios que pertenecerían a estas personas que utilizaron el día de los hechos para la perpetuación del ilícito. El comisario Alberto Arce Hayat, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Laviro de la PDI de San Antonio, entregando los antecedentes sobre esta diligencia policial. Tal como les decía al principio, hasta ahora Alexis Erraz, Valentino Sepúlveda y Eduardo Mesa esperan el control de detención en el Tribunal de Garantía de San Antonio, donde además van a ser formalizados por este delito, que quedó registrado por las cámaras de vigilancia del centro de San Antonio. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra durante la jornada y conocer el destino que van a tener estos tres sujetos. De momento, volvemos al estudio con esta, la noticia policial de la jornada. Adelante ustedes, buenas tardes.